...que ha dicho Paloma, escuchen mejor. Estoy hablando con Susy, nos mencionó que le debes dos meses de riendo. ¿Qué pasó? No, Susy sabe, Susy ahorita está metida a mí con el otro del terreno ese, y ella sabe que me debe. ¿O sea, ella también te debe? No, no, ella sabe que esa persona me debe. Y yo le dije, dile que te dé. Y ella sabe también la persona que me debe. Y yo le dije, ya, si quiero, llamo en tu delante. No, no, y todavía dijo, no, que todavía no le paga ni a Flor, también le debe también, dice. ¿El otro, la otra persona? Es la persona del terreno que ahorita ya está marqueteando. Pero ella quiere que tú le pagues a ella, no de otro dinero, sino del tuyo. Agarro mi dinero para quedar bien con Susy, con Flor, y yo, ¿cómo quedo? Yo, por ser buena y no quedar mal con ellas, yo quedo en la miércoles. ¿Y qué haces con el dinero que tu hijo te da para el aquileo? Yo gasto, yo gasto, yo pago arriendo, pago internet, pago cable. Pero si pones en la arrienda, ¿por qué la debes dos meses? El alimento de casa. Yo no tengo un marido aquí, me mantiene. Pero ella dice que tu hijo te da y que tú no le das, que te operas, que estás facturando en el hall. No, no, que estoy facturando, no, la operación fue canje, usted sabe mismo que yo hago mi cherry. Eso ha sido canje. ¿Y las discotecas estás animando? No, no, ahorita yo no estoy en la discoteca, ella bien lo sabe. Ella dice que te ha visto en el hall y de ahí facturando. No, no, no. Si pagas el arriendo, ¿por qué le debes dos meses, digo? Dos meses no, hace poco le he pagado. O sea, ya le pagaste los dos meses, o sea, ahorita ya no le debes nada. Le debo solamente este mes que viene. Solo un mes, o sea, reciente te van a sobrar. Incluso me dijo que venda polladas para que me pague, dijo. Que vende polladas para que me pague. Ay, no, ahorita no tiene que hacer polladas, porque están que joder, pelinos, llevas aire en algo, y tengo que pagar la multa, ¿qué? ¿5 mil soles? No, pues. ¿Qué tiene el precio? No sé si ella sabe ya, porque ella sabe decir...